La sexta competencia Clásico, Intendencia Municipal de Paysandú, Copa Casinos del Estado. Hace correr el número 5, El Isma. Estiró cuerpo y medio de ventaja, sube el 3, Confuso. A la tercera ubicación se ubica el número 6, Idealista. Cuarta ubicación, lo va haciendo el número 4, El Caninano. Penúltima ubicación para el número 1, San Ramón Te. Viene cerrando la marcha al número 2, victoriando. Mitad de codo, el puntero es el número 5, El Isma. Mantiene cuerpo y medio de ventaja, sube el 3, Confuso. Tercera ubicación, a tres cuartos de cuerpo, se coloca el número 6, Idealista. Cuarta ubicación, adentro para el número 4, El Caninano. Pisan, el tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, el puntero es el 5, El Isma. Tres cuerpos de ventaja, su ubicación del número 3, Confuso. A la cabeza se coloca el número 6, Idealista. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, el puntero es el 5, El Isma. Cuerpo y medio de ventaja, su ubicación del número 6, Idealista, que sale resueltamente en busca del vanguardista. Los competidores enfrentan los últimos 100 metros, el puntero es el 5, El Isma. Atropella por fuera el número 6, Idealista. Los competidores enfrentan los últimos 20 metros con la monta de Ernesto Tona. Pasa de largo por fuera el número 6, Idealista. ¡Encruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!